Este, pasito duranguense Error Quebradita Correcto Quebradita, mirad con la quebradita Eso parece más bien la quebradora que la quebradita Todo bien, todo bien Muy bien Y para descubrir el título, dímelo, bailando Ay, oh, sí, 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 sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La quebradita Por ahí, por ahí, por ahí Ay, pocholo